¿Qué es la figura de San José? José Obrero es también hablar de la dignidad del trabajo y nuestra iglesia siempre ha hablado del trabajo y de la dignidad. Monseñor, hay una encíclica, Labores de Cercio, donde nos hablan sobre todo de la dignidad del trabajo humano. Comienza el Papa Juan Pablo II, que es el autor de este documento de la doctrina social de la iglesia, que desde la Rerum Novarum despertó este aspecto del evangelio, de la doctrina social de la iglesia, con la encíclica esta, Rerum Novarum, el Papa León XIII, en el 1891. ¿Cómo, Monseñor? Porque te dio muy bien esa materia. Yo pensaba, yo se le tiré de eso, pero no sabía que tenían esa respuesta. Y el Papa empieza justamente refiriéndose al Antiguo Testamento. En las primeras páginas de la Biblia ya aparece este valor del trabajo, donde Dios manda al hombre a dominar la tierra, a dominar la creación. Y más que a dominar, a cultivar y a cuidar lo que Dios ha puesto en sus manos. Por eso, con el trabajo, el hombre y la mujer se hacen co-creadores con Dios. Co-creadores con Dios. Es decir, el hombre es capaz de transformar la historia gracias a su inteligencia y gracias a su trabajo. El animal no puede transformar lo que hace. La abeja hace la miel de la misma manera desde que apareció en la historia. El hombre es capaz de ir transformando la historia. Porque tiene la capacidad de analizar, de pensar y de trabajar. Y en ese sentido, pues, también el trabajo, podríamos decir que tiene, dice el Papa, tiene una dimensión subjetiva en el sentido de que con el trabajo me cultivo a mí mismo. Es decir, desarrollo los dones, los talentos que Dios ha puesto en mi propia persona. El ocioso puede ser muy inteligente, puede tener un don, pero si no lo cultiva, si no lo trabaja, si no lo pone a disposición de los demás, ese don se pierde. Ese don queda ahí como neutralizado. Estaba yo escuchando a uno que da curso de superación personal, y decía que el 80% de las personas para superarse es la pasión. O sea, ya puede ser, como usted dice, muy inteligente, pero si no tiene pasión, si no quiere trabajar, si no echa para adelante, entonces la inteligencia se queda ahí acumulada. El Santo Padre Francisco hablaba también del trabajo. Y él decía que el trabajo humano es la vocación recibida de Dios. Y hace al hombre semejante a Dios, porque con el trabajo, el hombre es capaz de crear, decía el Papa Francisco en una homilía que tuvo. Por ello dijo también el Papa que el trabajo da dignidad. Ya lo había dicho también el Papa Juan XXIII. Pero esta dignidad muchas veces es pisoteada, así como lo han pisoteado en la historia. Incluso hoy hay muchos esclavos del trabajo que realmente no valoran su esfuerzo de los trabajadores. Y hablaba también el Papa que muchos están trabajando y es para sobrevivir, y no tienen un trabajo digno. Y el Papa también hacía mención de tantas personas que no tienen con qué sustentar su casa. Por eso hablábamos ahorita de San José, que interceda por aquellos que no tienen trabajo. Y ahora me viene a la mente, Monseñor, ahora en este tiempo de pandemia, ¿cuántos hombres y mujeres no han perdido su trabajo? Por eso el Papa ha dicho que en medio de esta situación nos unimos todos, nos comprometemos todos unos con el otro o nos hundimos. Estamos en un momento en que hemos de ser solidarios unos con otros, o sea, ayudar a que el que no tenga trabajo también pueda trabajar, ver cómo nos vamos ayudando. El día pasado veía una noticia de un canal español donde había un señor que tan bonitamente, en medio de esta situación, disponía de su dinerito para ayudar a otra gente a comenzar un trabajito. Y decía él, yo lo hago con todo el desinterés del mundo, porque simplemente por la alegría, por el gozo que me da, el ver que he ayudado a alguien a salir adelante en medio de esta situación. Oye, qué interesante. Y ver también, ahora que usted menciona a esa persona que hace ese gesto de caridad, también yo vi que había una persona que cultivaba manzanas, oye, y cogió muchas manzanas y las echó en diferentes fundas plásticas, y las puso en la pared ahí de su casa, para que cada quien que vaya caminando pueda y necesite manzanas, tome una y se la lleve. Cuánta caridad. Y a veces todo lo contrario, personas que son muy egoístas, nunca comparten nada, aunque se pierda las cosas, da lástima, sinceramente, personas que no comparten, no ayudan, no colaboran, y se quedan con sus cositas ahí solamente para ellos. Contrario a aquellos que comparten, que distribuyen, y que son personas felices y contentas. Y qué importante es observar la justicia en el trabajo. O sea, aquellas personas que trabajan con nosotros, sobre todo respetar sus horarios de trabajo, remunerarlas bien, el tratar también de ver cómo se ayuda también a otros a conseguir un trabajito. Por eso, podríamos decir, se ha ido creciendo en ese sentido. Y es que hay una ética, hay una moralidad del trabajo que hay que respetar. De hecho, se ha ido desarrollando un código del trabajo, porque se dan muchos abusos en esta relación de trabajo y obrero, de patrón y obrero, de las empresas y el trabajador. Entonces, qué importante es mirar que, como parte de la dignidad del derecho del hombre, es importante entonces observar la moralidad que se desprende, ¿verdad?, de esta realidad. Por eso los sindicatos, monseñor, surgieron muchos sindicatos en los años 70, 60, 70, con esa situación. Qué bueno cuando, lo justo, monseñor, qué bueno lo justo, cuando cada quien pone su parte, cuando no se abusa tampoco de, ni de un lado ni del otro. Qué bueno también cuando se tratan también, los que están haciendo un servicio, se tratan con parte de la familia y que se puede ayudar en todo sentido. Y eso es fundamental. La importancia del trabajo, la dignidad. Qué bueno también cuando esos hombres y mujeres ponen todo su empeño por el trabajo que reciben, oye, pueden sustentar su hogar, su familia, se pueden mantener dignamente, que no estén muchas veces pasando necesidad. La dignidad del trabajo es fundamental, para las personas que puedan trabajar, que puedan luchar, que se remuneren bien, y también que puedan encontrar trabajo. Me viene a la mente muchas veces que cuando un joven comienza a estudiar, o hacer una profesión, y esa profesión dura dos, tres años, y cuando viene a ver, se gradúa y no encuentra un trabajo. Bueno, también es importante, ya para ir concluyendo, de que hay una espiritualidad del trabajo también. En la liturgia aprendemos a ofrecer el pan y el vino, esto sobre todo para nosotros los cristianos, saber que cuando voy ofreciendo cada día mi trabajo, voy haciendo también como oración con mi trabajo. Ya San Benito decía, ora et labora. Yo oro, pero también el trabajo, en la medida en que es ofrecido, constituye una oración, esto ya para la vida práctica y espiritual. Y esto tiene un valor eterno, porque es algo que salta hasta la vida eterna. En la Eucaristía decimos, bendito sea Señor del Universo, por este pan y este vino, que es fruto de la tierra, que es don tuyo, pero también del trabajo humano. Y en ese sentido, pues nos unimos a Jesucristo y eso va adquiriendo entonces un valor de eternidad. Monseñor, ¿qué mensaje usted le da a la juventud hoy cuando a veces quiere trabajar y no encuentra, o a veces encuentra un trabajo y no lo valora? Bueno, a los jóvenes primeramente eso, prepararse bien, prepararse bien, pero también que haya un compromiso por parte de la sociedad de ayudar a que nuestros jóvenes, después que se hagan, que se hacen profesionales, que encuentren realmente un lugar donde se puedan ser acogidos, donde puedan seguir desarrollando sus talentos, que no, que uno que se ha graduado de abogado, o se ha graduado de, que se yo, de ingeniero, luego no termine taxiando en nuestras calles. No, o sea... Ni vendiendo China, Monseñor. Ni vendiendo China. En esos países desarrollados siempre hay un control de los profesionales, o sea, no se preparan más ingenieros de los que necesita la sociedad, porque es justo, se necesita, o sea, que ese talento, que esa profesión, luego, pues, se inserta en la sociedad y entonces haya un equilibrio en ese aspecto. Claro que sí, Monseñor. Qué interesante. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos en su programa Pastores con Olor a Ovejas, conociendo aquí con Monseñor José Amable Durán Tineo. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, una vez más por tu sintonía, por estar aquí con nosotros en este programa Pastores con Olor a Ovejas, un programa que está hecho sobre todo para orientar, para que nuestros pastores estén cerca de su pueblo y el pueblo cerca de los pastores, también para orar y estar juntos y ver todo el acontecer de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo y de nuestra Iglesia Dominicana. Monseñor, hemos llegado a la agenda de nuestra Arquidiócesis y también de los pastores. ¿Qué actividades hemos tenido? Mucha actividad, ¿verdad? Ha habido muchas actividades, muchas novedades, entre ellas justamente la presentación con calidad de la imagen de nuestro canal Televida, por eso queremos felicitarle a usted como director de este canal, también a cada uno del equipo técnico, el equipo administrativo, a todos los que están aplaudiendo el muchacho. Gracias, gracias. Es una iniciativa de estos muchachos tremenda. Eso realmente es un éxito para nuestra Arquidiócesis y también para nuestra Iglesia Dominicana. Monseñor, ha sido realmente un trabajo arduo y agradecemos a tantos hermanos y hermanas que han apoyado el canal, este es su canal Televida, el canal Católico de la Familia, el canal de todo, y que gracias a Dios pasamos a esta imagen que ustedes están viendo, High Definition, una imagen nítida, una imagen mucho más clara para que todo nuestro contenido de fe pueda ser percibido, recibido con mayor calidad y puedan realmente evangelizarse a través de estos medios. Estamos, todavía estamos en la recién y todavía tenemos que adaptar algunos cables que lo estamos llevando a High Definition, pero lo importante es saber eso, que está, vimos ese gran paso el martes pasado de pasar a High Definition con una resolución nítida. Felicitar a toda nuestra Arquidiócesis por este gran paso. También el sábado 24 tuvimos la solemne ordenación de cinco nuevos diáconos transitorios para nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo que se están preparando para ser ordenados sacerdotes y servir a la Iglesia desde ese corazón de pastor, ese corazón entregado. Oye, hay que realmente una ceremonia hermosa, mira las fotos donde están pasando, hay que felicitar a toda nuestra Arquidiócesis, mire que belleza, Monseñor. Precioso. Yo felicito también a los técnicos que están siempre atentos. Así es. Entonces, mire que belleza nuestra ceremonia, la gran cantidad de presbíteros, de sacerdotes que participó, nuestro arzobispo que habló también de los sueños de la caridad y del servicio. Entonces, una catedral llena de fieles, un previsterio lleno de sacerdotes, los nuevos diáconos contentos, alegres, de toda la celebración majestuosa y hermosa que hemos tenido en nuestra catedral primada de América. También, el domingo 25 de abril fue el domingo de la 58, jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales y tuvimos el encuentro a nivel de Zoom de todos los seminarios menores con el tema Es el Señor. Y también hubo organización de jornadas de oración en nuestros seminarios pidiendo por las vocaciones las eucaristías que se ofrecieron también en las parroquias con esta intención pidiendo al Señor que aumente las vocaciones sacerdotales y religiosas y que nos dé la perseverancia a los que ya estamos en este camino. También el padre Miguel Ángel hizo unas celebraciones hermosas, una vigilia con una representación de las diferentes congregaciones felicitarlo por todo ese trabajo arduo que hizo y también ver tantas vocaciones de distinto carisma de distintas órdenes que están ahí también. El Señor sigue llamando y el Señor sigue dando las vocaciones a su iglesia. También ese mismo día pues hubo la concentración de la pastoral juvenil que organiza también el padre Miguel Ángel en este sentido pues queremos felicitar al padre Miguel Ángel y seguir animando a que siga en ese en ese espíritu de acompañar y animar a nuestros jóvenes a una entrega cada día mayor. También tuvimos el 21 de abril preparó esa concentración un señor junto a Benito Alvarado y fue hermosa. ¿Qué más? Disculpe el 21 de abril estuvimos el estreno del documental Fray Ramón Pané ¿qué usted tiene que decirnos con relación a eso? Es el de los medios aquí Sí No, primer evangelizador de América qué bueno que se están haciendo estos documentales de esos primeros evangelizadores y no tiene que ser primero de esos hombres que han dado la vida que se han entregado que han ido de misión a otros países a veces se hace un sacrificio enorme por la evangelización y muchas veces no se conoce y ver la figura de Fray Ramón Pané ver la figura también como Antón de Montesinos hay siempre que hablar de del Padre de las Casas y todo eso es un conjunto de misioneros y misioneras que a lo largo de los siglos lo han dado todo por la evangelización y gracias a ello hoy estamos donde estamos ¿verdad que decimos? Así es hay que admirar ciertamente el espíritu de misión de fe de entrega el meterse en la cultura de los indígenas aprender la lengua y acogerle Fray Ramón Pané fue el que bautizó a los primeros cristianos de aquí de América entre ellos a Huaticagua que se le tiene como mártir mártir porque murió dando testimonio de su fe de su fe diciendo que es naboria de Dios es decir siervo de Dios oye que interesante conocer toda esta historia y así monseñor también tengo que avisar ya desde ya monseñor el próximo 16 de mayo domingo 16 de mayo es la jornada mundial de las comunicaciones sociales y que bueno cuando nosotros celebramos esta comunicación el papa Francisco ha emitido un mensaje hermoso con respeto a la jornada mundial de las comunicaciones sociales y ese documento lo pueden encontrar en el internet en este año 2021 y es ojalá que puedan leerlo y ojalá que puedan verlo y valorar la comunicación de la iglesia la comunicación tiene que ser utilizada para la evangelización las redes sociales monseñor el internet en sentido general la evangelización a través de la radio de la televisión de todo el mundo de los medios de comunicación y sobre todo ahora en este tiempo de pandemia donde no se puede salir tanto aprovechemos me viene a la mente el documento de Juan Pablo II cuando él dice en ese documento no tenga miedo a utilizar las nuevas tecnologías Juan Pablo II en el documento rápido espilupo desarrollo rápido y ahí dice el papa Juan Pablo II que hay que entrar en los medios de comunicación lo ha dicho Juan Pablo II lo ha dicho Benedicto XVI que hay que entrar en los medios de comunicación para evangelizar lo ha dicho el papa Francisco y todos nuestros santos padres los pontífices desde Pablo VI digo también antes lo vienen diciendo y vienen recalcando diciendo que hay que utilizar los medios de comunicación y es que nuestra misión o parte de ella es la palabra y por tanto la palabra debe llegar a cada hogar a cada persona y por todos los medios a disposición es más la misma palabra es un medio porque la palabra lo que expresa es lo que el pensamiento tiene lo que el espíritu sugiere entonces ya la palabra misma es un medio y por eso pues siempre se les invita también a cooperar con esta obra de Dios con esta obra de la iglesia todos somos iglesia y todos estamos llamados a cooperar con la obra de Dios y anunciar el evangelio que no lo puede hacer con su palabra que lo haga aportando entonces para que el evangelio llegue a todos muchísimas gracias monseñor ahora vamos a finalizar pero como de costumbre los hermanos esperan esa bendición esa bendición que viene desde lo alto a través de nuestro monseñor amable y que tantas personas lo esperan especialmente aquellos que están enfermos especialmente aquellos que están postrados en una cama y a todos aquellos que la necesiten de una bendición especial monseñor te damos gracias señor por este momento que nos ha permitido gracias por cada familia gracias por consagrarnos mediante el bautismo por poner palabras en nuestra mente en nuestro corazón sigue asistiendonos con la luz de tu espíritu bendice a cada familia que no le falte el trabajo digno el trabajo honrado que pueda sustentar a cada uno a cada miembro de la familia y vivir con la dignidad que tú quieres bendice señor a cada familia Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hasta una nueva entrega de tu espíritu de tu espíritu Gracias.